En los últimos días, Cali ha vivido una serie de atracos a mano armada y hurtos bajo otras modalidades que inclusive han quedado registrados en impactantes videos. Una de las zonas más afectadas es el centro, especialmente el corredor de la calle Quinta. Jefferson, hola, buenas tardes, cuéntenos por favor, ¿cuál es el caso más reciente allí y qué dice la ciudadanía? Hola, muy buenas tardes, pues mire, el hecho más reciente dentro de los casos que se han registrado en la última semana es el de una compraventa de vehículos donde un sujeto fue víctima por varios presuntos delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias, celular, billetera y otros elementos. Por supuesto, lo que dicen las personas que habitan y concurren a este lugar es que los casos de inseguridad son el pan de cada día. Esto es lo que opinan. Todos los días aquí en la calle Quinta tenemos el famoso hurto de espejos, el famoso hurto de partes. Aprovechan como en este momento que está la fila del semáforo y son habitantes que viven allá en la curva de la calle Quinta con 10. Pues mucho atraco, mucho vándalo hay por aquí. Sí, mucho robo, mucho atraco, mucha inseguridad. Mire, y es que aunque la situación es preocupante en este sector de la calle Quinta entre carreras 10 y cuarta, pues de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Justicia, el ocurrido de 2023 se han registrado 311 casos de hurtos a comercio, una reducción del 30% respecto al 2022, donde se registraron 445 casos, por supuesto, 134 casos menos. Información desde el sur de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias. Cali. 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 Gracias.